Música 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 Bien, ahora preparamos Nuestro poncho Estamos salteando Unas zanahorias En Vicky Papas Ambray Embajo Lo estamos salteando con aceite de oliva Espechas Y un poco de sal Música 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 Bien Ahora incorporamos Dientes de ajo Música 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 Gracias. Y vamos a poner un poco de los jugos que esta soldando. Bien, y ahora le vamos a volver a meter. Bien, ahora la volvimos a meter, pero ahora destapado. ¿La viste? No le eches tanto. Bien, ahora por ultimo revisamos la temperatura interna. Esta debe estar a 70 grados. Seisenta y ocho cinco. Bien, lo volvemos a manejar y por ultima vez vamos a meterlo. Bien, aquí pueden ver como la cocción de nuestro pollo, la cocción interna ya esta lista. Ya nos esta marcando, en este caso, ochenta y cinco grados. Está marcando ochenta grados. Vemos que la cocción de nuestro pollo ya esta lista. Bien, ahora lo vamos a dejar a temperatura ambiente hasta que disminuya la temperatura. Lo vamos a servir acompañado de unos vegetales salteados y una salsa, y una salsa americana. Bien. Bien, aquí tenemos ya nuestro pollo relleno. Bien, aquí tenemos ya nuestro pollo relleno. Lo acompañamos con unos vegetales salteados. Sonora, papa y champiñón, el jugo de su, de su marinación y una salsa americana.